¡Suscríbete! 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 Bueno, felicitaciones. Supongo que venía a buscar el regalo. Entonces, ¿es para tu marido, policía? Sí, y por eso vengo a jugar para ver si meto el regalo. Eso es de Mabel. Esta compañera, ¿no? Hola, ¿tenés algo? Estoy tratando de asimilar a quién le pare. ¡Ah! Es parecida a alguien. ¿De dónde nos visitas? Mariano. Mariano Roque Alonso. Sí. ¿Sos casado? Sí. ¿Hijos? Sí. ¿Cuántos? Dos. Cinco. ¿Cinco hijos? Sí. ¡Qué guapa sos! ¿Te acuerdas el nombre de tus hijos? ¿Qué jerarquía tiene tu marido? Sí. Y él es soldado. ¿Él es soldado o es policía? Es policía de... 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 de su... de la comisaría. Es policía de la comisaría. Y a veces, contame una cosa. ¿Utiliza con vos las esposas? Rafa. ¿Qué? ¡Basta! No, no, no. No, no, no. ¿Vos usas con él? No, no, no. No, no, no. Ella es de las cosas. La autoridad. ¿Vos sos la autoridad en casa? Sí. Ella es de las cosas. Claro, ella es de las cosas. ¿Sos celosa, Gladys? Sí. No. No, sí. Ustedes se van con ustedes, sí. ¿Tienes plata para prestarme? Sí, no. Sí, sí. ¿Viste? Es mentira que nos suelta la cartera, Gladys. ¿Qué tendrá en la cartera, eh? Estoy a atajar yo tu cartera. Dejándome, mía. Dejándome. ¿Qué ha de tener? ¿Podemos revisar tu cartera, Gladys? Ahí está. Guarda. Salió el no, por fin. Qué vaso. Que sepan nomás que no era todo así hoy la cosa. ¿Te acordás el nombre de tus cinco hijos? Me imagino. Sí. ¿Cómo? A ver, decime. Rony, Joel, Enrique, Carlos y Oscar. ¿Carlos y Oscar? Ahí está. Rony, Enrique, Joel, Carlos y Oscar. ¿Y los últimos? ¿Dónde está Renado ahora? Enrique, Joel, Rony, Carlos y Oscar. Carlos y Oscar son los más chiquitos. Ellos son los más grandes. Yo me hizo. Ah, a los más grandes. Yo me hizo. ¡Qué guiso! El Guiso, ¿qué tal son? ¿Qué tal se portan? ¡Esaque! Así es como los nuestros. A ellos también se llaman. Ellos también. Canza Carlito y Oscar. Espérame. Bueno, es cierto que sabes cantar. No va a ser. Bueno, no sé. Es que caraoke es lo que suelo cantar. Ahora, o qué. Y tenemos ya. ¿Qué música le dedicarías hoy a tu marido y a todos los policías del país? ¡Qué lindo! Sí. A mí me gustaría dedicarle una canción. ¿A tu marido? Sí. Agente, agente. Résteme pronto. ¿Le escuchamos, por favor, a Gladys? No, es que voy a cantar, voy a dedicarle nomás. Ah, ok. El día de Santa Rosa, la canción Rosa. Ah, Rosa, Rosa, Rosa. La aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Rosa. ¿Qué cosa? ¿A qué es la canción? Oh, Rosa, qué cosa, perdón, ¿qué dices? Si escuchaste la canción, pues no, no está. Rosa. Rosa. Como la aurora que entre tus cabellos va pintando el sol. Ah, ok, ok, ok. Y por ahí tenemos la canción, ¿podemos? Sí, es que... ¿Dedicado a todos los policías? Los policías, porque es Santa Rosa. Ok, y bueno, y a todas las rosas también, ya que estamos de paso. Estaba diciendo, y bueno, y los hombres que nacieron el día de Santa Rosa, entonces, ¿cómo es lo que se llama? Rosarino. Rosar, rosarino, no, rosarino de mujer. Aunque hoy en la radio me escribió un... Juan de Rosa, ahí también a mi primo. Juan de Rosa me escribió hoy en la radio. Juan de Rosa. Este es mi primo. Me gusta, qué chuchis, ¿verdad? Juan de Rosa. O Rosbel. Rosbel, ahí ya está inventando. Y saludo a Rubén Darío de Rosa también, porque... Rubén de Rosa, Rosa, mezcló todo. Bueno, vamos a jugar con papás igual, ¿y con Gladio no? Para eso yo vine. ¿Quién quiere que te atanje tu cartera? Deja la mabia. Dios mío, quiero saber. Permiso, por favor, dile, voy a buscar acá a la pelota. Bueno. A la pelota. Esa es la música. Esa es la música. Esa es la música. ¿Cómo es? Como un romance que se dio la palabra que me echó a los ojos. La de cantar encima, rosa, color del tiempo, la distancia. De antiguos tiempos. Qué linda voz, ¿eh? De la magia que me echó a pedazos. Ya, o sea, que no tenemos más tiempo, rosa, perdón. No, era con Rosa tu nombre. Gladio soy yo. Gladio, era con Rosa. No sacó el dedico nomás. Saludadísima, Roseta. Sigo insistiendo vos, pero me tiene cara con oscita. ¿Verdad que sí? A ver. O sea, Gladio, ya. Por eso. Prima que me lo llamo, va a jugar siete veces por aquí. Bueno, vamos a jugar con Gladio. Los perros también venían mi prima. ¿Perdón qué cosa? Los perros también venían mi prima. Ah, ¿en serio? Sí. Tiene que volver el juego los perros. ¿No vuelven los perros? Claro. ¿Qué es el jaguare de Augusto? Yo tengo cinco perros. Es cierto. No, pues no, esos son los perros, Carlito, que vos estás diciendo. Otros son los perros. Bueno, jugamos con Gladio, por favor. Gladio. Vamos con Gladio. Quienes soltar en la cartera, no sabemos qué tiene. ¿Puedo mandarle saludos a Oscar Pito? Ahí está. ¿Qué problema? Te mando saludos. Muchísimas gracias, Gladio. Gracias por tus ayudas. Gladio, ¿de verdad quería un saludo de Oscar Pinto o de Carlitos? No, pero Oscar Carlos, en este caso Carlos Oscar. Mi hijo es que son fanáticos de... ¿Vos le pusiste el nombre a tus hijos en honor a nosotros? ¿Qué? Olvídate. Porque son chicos todavía ellos. La criatura. Si no le hubiese puesto Carlos Pinto. Carlos Pinto, por eso. Bueno, Gladio, adelante, por favor. ¿Qué estás tú chutando, Gladio? ¿Qué te va a poner cosas? Y yo siempre le chuto a mí, Mariano. Siempre le chuta a esta. No, 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 por la pelota, Gladio. No me digas que sos zurda. Mirá. No va a ser. No va a ser fácil. ¿En serio? Sí, mirá. Estamos y se la dejaron acá. Hacemos el conteo regresivo para Gladio. Por Gladio. A ver si llega a meter, por favor. En tres, dos, uno. ¡Vamos! Impresionante. Impresionante. Vamos, Gladio. Tienes tres oportunidades. Estuvo cerca, Gladio. Más fuerte, con más potencia, Gladio. Prenaste al final, pero... Gladio, tú estás re fuerte. Sí. Tiene medio pinta a Clara Franco. A Lourdes. La puede acercar más la pelota. Creo que el punto rojo es. Un Clara Franco, Lourdes García, una mezcla de... Pero sí, está ella. Es cierto, es cierto. No le quedó para eso yo. Esa... Ya que Lourdes García va a ser imposible, porque el color con el que no nos acompaña. Ahora ya puedo chutar. Vamos, Gladio, adelante. Ahora sí. ¡Hombre querida del cielo! La tercera. Tipo limpia, ¿eh? No, para nada. La tercera es la vencida, vamos, Gladio. La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida. Esta es tu oportunidad. Y si no, a casa calabaza. Vamos, Gladio. Vamos, Gladio. No, espera. Calabaza. Cada quien nos guarde y nos libre. Sí. Gracias. Vos sabés que Gladio... Algún saludito, Gladio. Digo, Gladio, a quien le quieres mandar. A la gente que me conoce. Yo que no te. Ya, a los que no te conocen... También. A los que te conocen y a los que no... ¿Me puedo quedarme acá con ustedes para... Claro. Sí, ¿verdad? Está bien, está bien, está bien. Ok, bueno. Seguimos, pero él es la fe. Tenemos el reto también, Gladio. Así te llevas algo. O sea, la idea es siempre que te ganen algo. El reto de Gladio. El reto de vive la tarde. Como no pudiste buscar ninguno de los puntos... Como tenés que hacer algo de lo que se te pide para que lleves premio. Hacemos una cosita, porque le vamos a esperar a la prima de Gladio. Dale. Se ponen a la prima de Gladio y no me van a cumplir juntas el reto, ¿te parece? Sí. O la televisión nacional. Claro, lejos. Lejos, Pati. Es impresionante. Disfruta. Y gracias a ustedes que están del otro lado. Bueno, vamos a seguir jugando entonces. Otra participante bastante peculiar, pintoresca. Me parece que es la prima de Gladio. Algo tiene, sí. Perdón, pero ella dijo lo que tenía con la prima. Prima. Bienvenida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la prima de Gladio? Mi prima, Shirley Catalina. Sí, de adelante. Mira cómo terminó el pie de Valderrama, chicos. ¡Hola, Lola! ¡Hola, Lola! ¡Hola, Lola! ¿Qué le da poco taburón? ¡Hola, está Pati! ¿Cómo se va? Bien, súper bien. ¡Qué buena onda! Ay, mi dana, bueno, yo que te traje una flor. Yo comencé a visitarle a mi suegra a la recoleta y aproveché. ¡Ay, Dios mío! Saco un poco para ustedes. ¡Ay, Marito! ¡Qué lindo que está, persona! No había sido usar filtro en el íterol. ¡No, ya es más zurro en persona! ¡Ya, qué zurro! ¡Ay, qué lindo que está! ¡Ay, está bien! ¡Qué lindo que te queda nato! ¡Vaya viaje! ¡Me voy! ¡Yo también! Lo que sé, adelante. ¡Sí, con la maleta! ¡Sí, saca la maleta! ¡Saca la maleta! ¡Ay, este yo te tranque! ¿Este es el que también hay de un panteón? ¡Ay, eso! ¡Oscar! ¡Este que tú es para vos! ¡Para que según cuentan! ¡Ay, no! ¡Para Ana! ¡Quiero que para ti te pones de acá! ¡A partir de acá! ¡Es que el Michael Jackson paraguayo quiere su zapato! ¡Ay, no lo vayas así! ¡Ay, está! ¡File, Pati! ¡Eso iba a decir permiso! ¡Eso iba a decir permiso! ¡Eso iba a decir permiso de esta pilota de acá! ¡Perdón, mamita! ¡Defile! ¡Inresionante! ¡Adelante! ¡Defila! ¡Sinle y casa! ¡Sinle y casa! ¡Sinle y casa! ¡Y le voy a entregar la flor también que le traje! ¿A quién? Porque yo siempre a él le veo. ¿A quién? Ustedes van a saber ahora cuando yo le entregue. ¡Sinle y la música! ¡Se te acaba de caer un pétalo! ¡Flor de... ¡Ah, no! ¡Defila! ¡Ah, pues vamos allí! ¡Defila! ¡A quién le va a dar la flor! ¡A quién le va a dar la flor! ¡Me parece que ya sé! ¡Ya leí su ojito! ¡Huevo! ¡Espera, Johnny! ¡Ahora dice Johnny! ¡Huevo! 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 Señoras y señores, momento romántico del programa. ¡Eso siempre les veo a él! ¡Sí, cambió a ponerle! ¡Huevo! ¡Gira su cámara! ¡Ay, la se a morir! ¡Mira su cámara! ¡Ahí está! ¡Fran, Dios, Fran! ¡Fran, Dios, Fran! ¡Fran, Dios, Dios, Dios! ¡Yo de vos, prima! ¡No, pero espera! ¿Para quién es? ¡Es para... ¡Es para las flores! ¡Es para Francisco! ¡Ah, papi te voy a dar las flores! ¡Ni, Fran! ¡Fran, Pimbo! ¡Fran, Pimbo! ¡Qué guay que sos! ¡Vemos que te gusta, Francisco! ¡Ecoja, Ecoce es Uber! ¡Ah! ¡No, espera! ¡Ecoce es Uber! 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 ¡Vamos a hacer algo! ¡Fran, Pimbo! ¡Fran, Pimbo! ¡Te prometemos que no te vamos a enfocar tu mano! ¡Fran, Pimbo! ¡Fran, Pimbo! ¡Yo no estar acá! ¡Vive la vida! ¡Es de la tarde de este EPI! ¡No, porque este EPI es de la tarde! ¡Vive la tarde! ¡Vive la vida! ¡Es de la mañana! ¡No, solo me con el de tarde ya estamos ahora! ¡Sí, ya! ¿Qué pasa? ¡Ya la señora que salió todo! ¡No te esperaste recién, ¿verdad, Chisle? ¡No salimos yo de la mañana! ¿Cómo estuvo el domingueti? ¿Eh? ¿Cómo estuvo el domingueti? La... ¿Cómo estuvo el domingueti? ¿En serio? ¿Viste que yo me vendo ropa usada? Y entonces nos fuimos ahí con una amiga en Foz a comprar Y pasamos y nadie no nos controló ¡Ahí está! ¡Sí, porque está funcionando! Bueno, y eso... No, está bien que digamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que decir... ¡Claro! ...que no está bien... ¡El personaje se puede decir! Bueno, pero qué suerte que está todo bien entonces ¡Pasí, yo pues tengo dos mi marido! ¡Pasí, yo pues tengo dos mi marido! ¡Voy a contarle, prima! ¿Pero para qué? ¿Tienes dos maridos? Tengo dos mi marido Yo tengo dos maridos Uno que es mi ex-marido Y tengo el actual... Ok, pero uno ya es ex Ya no, es marido Es todavía porque ni nada firmar Pero ya ella es ex Hoy se llama Chelo Mi alma puso a Lua Chelo Benítez Marcelo Benítez Ok Hay buena onda entonces con tu ex Buena onda tiene que haber Vos te dejás de tu marido Y tiene que ser buena onda Claro, con la pasta Este es tu amigo ¿Puede acompañarnos a tu prima? Vine a tu prima Nadie, ven a acá prima ¿Cuál es tu situación sentimental? Nadie, vos le conoces Tu hijo fue testigo Nadie ¿Vos le conoces a Chelo A su primer marido? Sí Quiero Chelo Benítez Y el actual Fabián A Fabián ¿Qué pide chorro? ¿Hace cuánto que está? ¿Y conmigo pide chorro? ¿Cuál es tu marido una vez? ¿Le ha preso? ¿Cómo le llevó preso? No le presenté a ella para su marido Porque nosotros antes nos íbamos En el fomento de Barrio Obrero a bailar Ok Ahora, ahora quiero saber nomás Si es cierto entonces Que ustedes jugaban policía y ladrón Y así se conocieron Sí ¿Tú crees que alguien? El Melón Se escondía y era la última en aparecer Y en compañía de alguien Ah, ok Bueno, dice Parece nomás Parece muy tímida Ella No, una más Y dijo la de mi hermana Jai, mi hermano Fuera Y fuera Y su hijo No 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 Cas 2010 Después, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mexicano? No no, ya no me ha gustado Yo soy una tumba Nomir, ¿qué curso? No, contá, Ziglar No soy Son chidas ¿Qué pasó? Ahora queremos saber ¿Qué pasó con el mexicano? No, por que Ay, pero de Guaú No más Eh ¿Qué va a ser de Guaú? Ch Shirley ¿Por qué? ¿Qué pasó, Liz? Oye, güerita No, conversar Leaba con cualquiera No era mexicano Era argentino Ok Bueno Gracias Y ella, vos sabés que salía un poco con él y yo le tenía que hacer el aguante, ¿verdad? Y una vez, su mamá encontró un poco a púa de plata bajo su colchón. Ella está muy sinvergüenza, culpó. Que era de mini plata. La pasión de Cristo y Shangua y Po. Espera, espera, espera. ¿De dónde y cómo tenía tanta plata? Y en los 90 tener un dólar era ya luego así, no sé. Lo que le mandó el... ¿Qué tiene que ver el novio? El novio le enviaba plata. Ella trabajaba muy bien. Era todo por computadora, la relación. Así vos te sentabas frente a la computadora y ella ahí. ¿Hora? ¿Y qué hacían por ahí? Y el señor le ayudaba. ¿Qué buena historia que estamos con la vida? Ella fue buenita, pero... No, pero se está complicando la situación entre las manos. ¡Está mirando! Eso es verdad. ¿Qué pasa? No, espera. ¿Qué pasa, Gladys? ¿Qué usted? Vamos a hacer una cosa. ¿Va a chutar... ¿Va a chutar a Catalina? Vamos a ver un poco el libro. Ok, cómo no. Ahí está. Ahí va. ¿Quién va a ver César? César, el coronel pico de Nunga. Ahí está, ese. Cómo no. Vamos a hacer un poco Instagram. ¿Qué chúa ya? 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 Por favor. Por supuesto que sí. Atención, Shirley y Catalina. ¿Qué chúa ya? ¿Qué chúa ya? Invoca, pero lo sabes luego. En tres, dos, uno, uno. ¿Qué chúa ya decidida? El agujero tiene que salir. Claro, lo tengo. Chicos, no sabemos qué se rompió, pero se rompió algo. ¿Dónde se fue la pelu? Está bien. Bueno, tiene un chute más, Catalina. Catalina va despacio y levanta la pelota. Talina lleva más adelante, en la marca roja. La pelota muestra. Sí, está en sí. Ay, con el pie, Catalina, con el pie. No lloró todavía. Pero ni a una. ¿Qué hacemos con ellos, producción? ¿Tienen reto o no tienen reto nada? ¿Quién? Creo que me va a retar. No, el reto vive la tarde. Bueno, ya está. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. ¿Qué más es el reto? Gracias. ¿Qué mamá comerá? Ahí sale en breve Chile. ¿Qué desastre, mamá? ¿Qué carrito? ¿Me pueden preguntar a los guardias cómo? Ese voz pone ahí del comete. Floreció. Y le dieron micrófono encima. ¿Se pueden portar bien las chicas? No, no se van a portar bien.